Y ya, oh, oh Hey, nada, tú te iré Contigo en campeón, me Con porto te mangaba Con porto te mangaba Hey, nada, tú te iré Contigo en campeón, me Con porto te mangaba Con porto te me erraba E cretirem pesa, t'juvla Ma te darab Nadalgo tut me nadaba Valvaina Tu te misre Carakum Tu ya magi Očukar Tu Tu me nadara Valvaina Tu tu samotu Si ya goyakia Tu tu samotu Contigo en campeón, me Tu ti iré Tu te iré Tu tu samotu Estrela de la pared Si ya goyakia Tu tu samotu Tu te lelej Tu ti iré Tu ti iré Kioke Con porto te mangaba Con porto te mangaba Con porto te me erraba Hey, nada, putime Te cuvinav tu t'verbe Te galinav tu slato Si ya mojhidoto Eh, kredine Beso Jumla Ma te darab Nadalgo tut me nadaba Valvaina Tu te misre Carakum Tu ya magi Očukar Tut me Tut me nadaba Valvaina Tu tu samotu Si ya goyakia Tu tu samotu Alele Tu ti iré Kioke Tu tu samotu Si ya goyakia Tu tu samotu Alele Tu ti iré Kioke Y ya goyakia Y ya goyakia Oh, chih, 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 chih Tu tu samotu Tu tu samotu Si ya goyakia Tu tu samotu Alele Tu ti iré Tu ti iré Tu tu samotu Si ya goyakia Tu tu samotu Alele Tu ti iré Kioke Tu tu samotu Si ya goyakia ¡Gracias! 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 Amén. 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 Semi congue. 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 Semi congue.